En la ciudad de La Plata hay un grupo de científicos que están desarrollando armas biológicas para erradicar ese vector, ya que un tratamiento específico sólo se ha demostrado efectivo en la fase aguda y en los menores de 15 años. De esta manera se puede decir que el Chagas es incurable en la mayoría de los casos y hasta el momento no se ha desarrollado ninguna vacuna efectiva para prevenirlo. Mi nombre es Gerardo Marti, soy doctor en ciencias naturales, soy investigador del CONICET, trabajo actualmente en el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, el CEPAVE, un instituto del CONICET y de la Universidad de La Plata. En el Trilar, otro instituto del CONICET y en la Cátedra de Virología Animal en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Yo hice mi tesis doctoral en parásitos y patógenos de triatominos. La idea de este trabajo fue buscar enemigos naturales debido a que en Chagas el principal problema que en las transmisiones es el que se lleva a cabo por los insectos, o sea la transmisión vectorial, entonces de manera que uno encuentra enemigos naturales podría ir suplantando en cierta parte al insecticida que actualmente se utiliza para este control. A pesar de que los piretroides, que son los que se utilizan para fumigar los ranchos, no tienen muchos efectos sobre humanos aparentemente, hay algunos estudios que por ahí no dicen que sea tan así, pero bueno, la idea siempre del control biológico es buscar algún organismo natural que controle estas poblaciones, ya que los insectos contra los insecticidas químicos muchas veces ofrecen resistencia, sirven pero a corto plazo, a diferencia del control biológico que una vez que permanece en la naturaleza es mucho más eficiente, y bueno, y por los costos principalmente, también que los químicos son muy caros. Bueno, para las pruebas de patogenicidad, cuando uno encuentra algún insecto en la naturaleza que es patógeno, o algún parásito en las vinchucas, para hacer las pruebas, los ensayos, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener colonias de vinchucas sanas. Para mantener colonias de vinchucas sanas, uno las mantiene en recipientes plásticos, con una media en la parte superior de los recipientes, papel corrugado, y los insectos se colocan según los distintos estadios ninfales dentro de estos recipientes. Los recipientes que contienen las vinchucas se colocan para alimentar estas vinchucas sobre gallinas inmovilizadas durante aproximadamente media hora en oscuridad, o sea, se ponen en un cuarto, se apaga la luz, y de esta manera las vinchucas, ya que tienen un hábito nocturno de alimentación principalmente, ingieren la sangre de las gallinas, aumentan su volumen considerablemente, y luego de sacar este recipiente se coloca en estantería, donde uno rotula con las fechas para calcular más o menos entre 15 y 20 días, alimentar nuevamente las vinchucas, y bueno, y de esta manera uno tiene un stock de vinchucas para hacer las pruebas de patogenicidad y probar los virus, los hongos que van apareciendo en la naturaleza. A su vez, cuando uno va al campo y colecta vinchucas tanto en el domicilio, en el peridomicilio o en el ambiente silvestre, uno coloca los insectos individualmente en recipientes plásticos para evitar que se vayan infectando si se encuentra algún parásito patógeno con otras vinchucas, las trae uno al laboratorio, individualmente se va haciendo una disección del insecto en el cual se cortan el conexivo, o sea, se los inmoviliza con un alfiler entomológico, se le cortan los conexivos y una vez que uno ve todo el contenido abdominal, hace, guardo parte de ese preparado para hacer la detección del virus, que el virus se hace por técnicas moleculares, por PCR, en este momento estamos haciendo estas técnicas para detectar el triatoma virus, tanto por PCR como por ELISA, que son dos técnicas de diagnóstico que se utilizan, y bueno, y este material se coloca en un tubo Eppendorf con un buffer adecuado para una posterior, se frisa y se guarda para un posterior análisis. También algunos insectos que uno trae del campo muchas veces mueren antes de hacer la disección del insecto, entonces, para, digamos, uno saber si esos individuos se murieron en condiciones naturales o por algún hongo, se colocan los insectos en cámara húmeda, que es en una cápsula de Petri, con encima de un papel humedecido, un portaobjetos, y el insecto, en el medio del portaobjeto, se coloca a 25 grados en oscuridad en una cámara de cultivo, y de esta manera, a los dos o tres días, si la causa de la muerte de este insecto fue por algún hongo, uno encuentra el hongo esporulado, ya por encima del cadáver del insecto, y de esta manera uno lo aísla, y bueno, y ese hongo muchas veces es utilizado para pruebas de patogenicidad, para ver también si mata o no a la vinchura. Y hasta el año de vida, si son picados e infectados por chaga, con la medicación adecuada, ya que no hay vacuna, las medicaciones son pastillas, y bueno, y actualmente se están probando otras drogas, pero son similares, los chicos de hasta un año de vida tienen un 98% aproximadamente de deficiencia de cura, hasta los 5 años va bajando un poco el porcentaje, y hasta los 13, 14 años, generalmente se curan rápidamente. Las personas mayores, ya de 14, 15 años, pueden tener una medicación que muchas veces tiene efectos colaterales, entonces por ahí no son adecuadas, pero bueno, a veces tardan muchos años en curarse, y mucha gente lamentablemente no se cura. El chagas constituye todavía un serio problema sanitario y social en gran parte del continente americano. Se estima que el 25% de la población latinoamericana, es decir, aproximadamente 100 millones de personas, está en riesgo de contraerlo. En Argentina, los últimos datos epidemiológicos del año 2006, muestran que alrededor de un millón y medio de personas tiene chagas, lo que representa casi el 4% de la población total del país. Gracias por ver el video.